Hay más, más y más del contenido de este espacio Que siempre trae las grandes noticias Señores, el presidente de la república Comenzó un programa oficial desde el Palacio Nacional Que le dicen la semanal Y el presidente había dicho que en ese programa No se iba a hablar de política Pero hay una realidad Y es que siempre se ha dicho Que del dicho al hecho Hay tremendo trecho Y el presidente ya, ya el presidente Ha violado sus propias reglas En el llamado programa La Semanal Ha violado el presidente Su propia regla La regla que él impuso Él la violó Al contestar una pregunta de un periodista Sobre una posible alianza Entre el PLD y el PFM Vamos a ver Cómo fue Que Abinader Se dejó sacar Se dejó sacar De Sus Si dejó Yo digo que es porque se dejó sacar ¿Verdad? Porque él Él fue el que puso su regla Y si él puso su regla Él debió Hacer Que esa regla Se cumpliera No pudo Él Permitir Que se viole La regla Y no importa donde esté No importa que estuviera En el Palacio O fuera del Palacio Él debió Decir Que no se contestaban Que no se contestaban Esas Esas Preguntas Que tienen que ver Con la política Porque eso es Lo que él ha impuesto Como regla En ese programa La Semanal Sin embargo Él decidió Contestar Y el que contesta Es El que sabe Lo que está haciendo Pero ¿Qué le parece si vemos Que fue lo que le preguntaron? La pregunta mía es ¿Cómo está el nivel de acercamiento Con el expresidente Danilo Medina? Y si hay una posible alianza PLD PRM En las presidenciales? No pero Mira Pero voy a Yo pienso No pero Yo pensaba Que le estaban haciendo La pregunta A otra persona Yo creo que ellos Están muy bien aliados Están muy bien aliados El PLD La fuerza del pueblo Y el PRD Están muy bien aliados Ellos tienen Los objetivos Son los mismos objetivos Es más Nosotros estamos preparados Y José Ignacio lo dijo En estos días Nosotros estamos preparados Para que ellos se unan En la presidencial Después de febrero Ese es un tema Que no tratamos Normalmente Son los temas políticos Pero tampoco quiero evadirlos Yo estamos preparados Para que ellos se unan Señores Muchísimas gracias Hay otra pregunta Bueno Que está preparado Para que se unan Oíste Abel Martínez Leonel Fernández Danilo Medina Que Abinader Se preparó Hasta para Si ustedes quieren unirse E ir juntos Que él está dispuesto A enfrentarnos Eso fue lo que dijo En la semanal Luis Rodolfo Abinader Y Corona Usted lo escuchó Clarito Clarito lo escuché yo Cuando lo dijo Hay 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 Señores Cuantas cosas Se ven En este país Ahí está El presidente Lanzándole Esta advertencia A los opositores Y violando Su propia regla Hablando de política En el programa La semanal F figure Sería En el programa En el programa En el programa En el programa Será En el programa En el programa Gracias.